Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video de cómo empezar a trabajar como modelador 3D o artista 3D en la industria de los videojuegos. Empezar a ganar en dólares, trabajar para afuera y empezar a cambiar tu vida. Esto es Estamos Tácticos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo empezar a trabajar en la industria del videojuego? Hay un par de tips, tampoco es tan complicado. Básicamente tenés que tener lo que se llama un porfolio. Vos tenés que tener lo que vas a hacer, lo que tenés para mostrar, lo tenés que tener en una página web y a eso se lo conoce como porfolio. Lo más conocido hoy día de página web vendría a ser ArtStation. Una página como esta. Esto es ArtStation. Acá los artistas de distintas ramas suben sus trabajos y son observados por un público en general. Te ponen un like, pim, pum, pam. Pero acá el asunto es que todas las empresas siempre están mirando la calidad artística de la gente que va posteando. Entonces es la mejor vidriera que hay hoy día para mostrar tus trabajos. Ahora, yo por ejemplo, muestro el mío, ¿no? Recuerden, el porfolio está compuesto por todos los trabajos que ustedes hicieron. Un porfolio es tan bueno como el peor de los trabajos que estén posteados. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, tenemos una cadena llena de eslabones de titanio y hay un eslabón de plástico. Esa cadena es tan buena como el eslabón de plástico porque en cuanto se rompa el de plástico, la cadena ya no funciona más. Y un porfolio es lo mismo. Vos tenés que mostrar los mejores trabajos que tengas. Si pones uno solo feo, ese es el que va a llamar la atención. Y ese va a hacer dudar de la calidad del resto. Entonces, en una carrera de 10 años te imaginas que hay demasiadas cosas para poner en un porfolio. Yo intento dejar lo que creo que está bien, lo que creo que puede gustar, lo que creo que expresa, lo que sé hacer. Entonces eso es lo que posteo. Trato de mantenerlo actualizado todo el tiempo. Cada vez que obtengo permisos de publicar algo, lo publico. Pero básicamente es entonces. Vos tenés que tener tu porfolio. Vos no podés salir a buscar trabajo si no tenés un porfolio. Vos no podés salir a buscar trabajo si no tenés algo que mostrar. Y lo que muestres tiene que ser condicente con lo que estás buscando. Si vos estás buscando trabajo para empezar a trabajar en la industria de las impresiones en 3D, vos no podés tener modelos de cuando trabajabas en publicidad. O sea, tener animaciones, un poquito de BFX, porque no vas a encontrar trabajos de 3D miniaturas. Vos tenés que tener entonces miniaturas hechas en ZBrush, por ejemplo, en cualquier otro programa, que muestre a la gente que vos podés hacer miniaturas para imprimir. Ejemplo, no sé, está Harley Quinn. Está Harley Quinn. Es como una miniatura. Tiene su base, como esos muñequitos que manejan la repisa. Bueno, de esto tenés que tener muchos pocos. No importan muchos pocos. Tenés dos, tienen que ser los dos mejores que vos tengas. Tenés uno, el mejor que vos tengas. Tenés cinco, los cinco mejores que vos tengas. Y recuerda que de esos cinco el porfolio va a ser tan bueno como el peor de los trabajos que hayas puesto. Si vos querés trabajar en la industria de los videojuegos, vos tenés que poner lo que se llama el proceso, un pipeline completo, donde muestres de inicio a fin el proceso que vos haces, que tiene que ser el coincidente con el que hace la industria en general hoy día, a 2022, para llegar a tener un modelo 3D. O sea, vos tenés que iniciar el proceso de high poly, low poly, retopología de low poly, AV, pintarlo, texturarlo y subirlo a un engine. Ese es el proceso que vos tenés que hacer. Entonces, en tu porfolio, que es tu ventana al mundo, tenés que tener, no sé, por ejemplo, vamos a ver este. Este es un carabiner, es un mosquetón. Es 3D, es low poly. Entonces yo acá muestro la malla del objeto, para que vean que es low poly. Igual un ojo anterior se da cuenta enseguida. Pero más que nada es para que vean el poco polígono que usé y lo bien que quedó representado dentro de las características que fueron necesarias para este modelo. Muy pocos los polígonos, no me dejan usar tantos, etc. Entonces tengo la versión high poly para que el empleador, o la gente que está buscando un talento, un artista, vea cómo te manejas en high poly. El trabajo del UV, del mismo, a veces no es necesario. Un videíto que puede ser 360, como este acá. Si podés agregarle una animación y lo sabés hacer mejor. Y en mi caso particular, yo solo quería subir el modelo del proceso de cómo se había hecho. Así que también lo subí. Es un proceso completo de 0 a 100 de cómo hacer un modelo 3D para videojuegos. Y este es un modelo chiquito, fácil. Tenemos el torniquete, que también tiene un video included. Es un render. De un modelo low poly. El 360. El wireframe, el modelo high poly. O sea, en el portfolio que yo tengo que tener obligatoriamente para buscar trabajo, necesito poner los trabajos que yo sé hacer para que mi empleador futuro, la empresa que vaya a contratarme, vea de lo que soy capaz de hacer. Y en eso, tengo que mostrar que conozco todos los procesos para llegar a hacer un modelo game ready. Se llama un modelo que esté listo para ser usado en un motor de videojuegos. Entonces, la gente cuando entra en un mire dice, ah, este sabe, arranca el high poly, le hace la retopología, pone la textura y termina el render final con un modelo low poly que representa perfectamente la calidad del high poly a través del bake. ¿Sí? Entonces, primer punto de tener tu porfolio. ¿Dónde? Sin lugar a dudas es ArtStation. Segundo punto. Redes sociales. Además de mostrar en ArtStation, vos tenés que mostrarte por todos lados. Apartado LinkedIn. LinkedIn es la página más profesional donde se comparten todas tus características como empleado o artista que podemos encontrar. Así que en ella nosotros vamos a dejar toda nuestra información a modo de currículum. Vamos a intentar contactar con gente a través del botón de conectar que tenga que ver con nosotros. Si estamos buscando trabajo vamos a hacerlo con gente que esté de recursos humanos, que tenga que ver con la industria. Hay que leer el perfil de cada uno. Buscar trabajo, gente, es una actividad muy desgastante. Lleva mucho tiempo y hay que dedicarle. Hay que dedicarle esfuerzo porque solo los trabajos no vienen. Si vos te sentás en esta silla y pones un trabajo en ArtStation, los trabajos no van a aparecer fácilmente. Es algo que seas muy bueno. Pero hay pocos muy buenos. Piensen que son millones de personas en el mundo y son contados con los dedos de la mano los que son profesionales los más reconocidos. Y son centenas, centenas dentro de millones los que son profesionales a secas. Así que imagínense el esfuerzo que lleva a conseguir trabajo. A veces simplemente vos sos bueno pero no te sabes mostrar. O vos sos bueno y no sabes mostrar tu trabajo. O vos sos bueno y no sabes bueno o buena. Y no sabes cómo hacer para que los demás vean lo que vos haces. Y sos tímido, tímida, no te gusta exponerte. Como artista que no te gusta exponerte ya es raro. O sea, por lo menos vos deberías gustarte exponer tu arte. El artista que esconde su arte por vergüenza o por vergüenza a la crítica está condenado al fracaso. Tu arte lo tenés que mostrar, sea bueno o malo. Y si es malo, mejor porque vas a aprender a través de las críticas. Así que postea tus trabajos. Y LinkedIn es el lugar donde lo debes hacer de manera más profesional. Donde vas a poner demasiada información sobre tu vida personal, tu teléfono, tu dirección. En qué trabajos estuviste. Contacto de los trabajos donde estuviste porque van a pedir referencias tuyas. LinkedIn es un lugar donde te guste o no la página, te guste o no, pienses que no la usás. No importa. Vos tenés que estar en LinkedIn y tenés que estar actualizado. Después la abrís una vez por año, si querés. Cada vez que necesites actualizar algo, agregar un nuevo trabajo. Pero en LinkedIn vos tenés que estar. Es tu currículum, tu CV, tu CV online. No podés dejar de estar acá. Y empezá a contactar. Después, cada uno que te contacte, no es que suma mugre a tu lista de contactos. Vos todos los que te contacten vos los aceptás y total no se van a poner a escribir ni nada. No te van a empezar a molestar. Te contactan porque te quieren llegar a contacto. Y el día de mañana cuando haya una búsqueda vas a saltar vos. Así que LinkedIn, no se olviden. El primer paso entonces, como habíamos dicho. Pero por favor, el segundo paso, redes sociales. Empezar a postear tus trabajos en las redes sociales. Y ser receptivo. Estar abierto. No enojarte. Entender el feedback. Poder identificar quién te lo está. Si te lo da alguien con mala leche, obviamente lo único que tenés que decir es gracias. Y seguir de largo. Ahora si te lo está dando alguien que trabaja en la industria hace mucho tiempo. Que vos lo conocés y lo seguís. Por lo menos escuchar qué es lo que te dijo. Y analizarlo. Es muy, muy común que el artista tenga un ego muy grande. Sea profesional o junior. O esté empezando. Y enseguida se enoja. O enseguida dice. No, pero yo lo quería hacer así. No es como vos decís. No. Ustedes siempre escuchen. Aunque no les guste. Y no den la razón en el momento. Ni contesten el mensaje en el momento. Se van a dormir. Lo mastican durante un par de días. Y ven si realmente tiene razón. Buscan otros trabajos. A ver si tiene eso que le recomendó el artista profesional. Eso te salva la vida. Vos ser humilde. No enojarte. Y poner el ego a un costado. Te salva la vida. Es lo que te hace poder manejarte en este mundo. Y poder vivir de él. No se enojen con quienes critican su trabajo. Y lo hacen de buena leche. Porque después tenés los de mala leche. Que ya dijimos. Después tenés a tus familiares. Y si vos se lo mostras a tu mamá. Te vas a decir. Ah, está precioso. Yo sabía que ibas a triunfar. Bueno. Pero capaz que el trabajo no está bueno. Pero tu mamá te va a decir que está lindo. Lo mismo que tu esposa. A veces las esposas son un poco más críticas. Son un buen target para mostrarlo. Y busquen. Además de buscar el bloqueo. El bloqueo no te sirve para nada. Busquen la crítica. Busquen. Porque la crítica te va a decir. ¿Qué ve el otro ojo? Que vos hace una semana y media. Que estás haciendo ese modelo. Ya no ves. Cuando estás con un trabajo. Dejas de percibir errores. Que un ojo nuevo y fresco. Los ve enseguida. Entonces vos siempre tenés que estar atento a eso. Redes sociales. Y las críticas. Y tomarlas lo mejor posible. Y una vez que las tomás. Aplicarlas. Porque nada sirve de tomártela bien. Decir gracias. Y no corregir el error. Bien. Eso como segundo punto. No quiero ser muy largo del video. Tercer punto. Mostrar sobre lo que querés buscar. Estás buscando un trabajo para low poly. Mostrar el proceso de low poly. No entendés cómo se hace. Porque recién empezás. Bueno. Yo te digo acá. Si lo que tenés que buscar es. Primer paso. Hacer high poly. Modelado high poly en ZBrush. Tenés que buscar eso. O modelado high poly con subdivisiones en Max o Masha. O modelado para producción. Esos suelen ser modelos de alto poligonaje. Primero. Estudias eso. Segundo. Que tenés que buscar en YouTube. Retopología de modelo high poly. Retopología modelo low poly. Retopología de modelo para videojuegos. O sea. La palabra acá es. Retopología. Modelado low poly. Esos son los. Las keywords que vos tenés que usar. Como segundo paso. Después tenés que. Aprender a texturar. Vas a tener que hacer el V antes. Pero eso lo vas a ver en retopología. Después vas a tener que aprender a texturar. Entonces vas a buscar. Texturar para videojuegos. Para ahorrarte pasear por todo internet. Buscas así. Substance Painter. Adobe Substance Painter. Para texturas de videojuego. O como texturar un modelo para videojuegos en Substance Painter. Saca la palabra clave. Substance Painter. De Adobe. Es un programa. Como texturar para videojuegos. Segundo paso. Bueno. Un paso intermedio entre retopología y textura. Es cómo hacer el Bake de un modelo 3D. Buscan eso. Hacer el Bake de un modelo 3D. Yo pondría en Marmoset. Marmoset. O en Substance Painter. Sí. Y ahora después. El de la textura en Substance Painter. Después. Luego. Como último proceso. Es. Unreal Engine. Modelo. Importar modelo 3D. Unreal. Con U. Unreal Engine. Vamos a buscarlo acá. En la pantalla grande. Unreal Engine. Modelado. Y cómo importar modelo 3D. Unreal Engine. Es el motor gráfico. Con el que se hace la mayoría de los videojuegos. ¿Sí? Bueno. Esos son los pasos para empezar a buscar. Si no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Vamos a decirlo de vuelta. Modelado. High Poly. En ZBrush. Retopología. En modelo 3D. En Maya o en Max. Retopología. Bake. De modelos 3D. Textura. En Substance Painter. De modelos 3D. Para videojuegos. Y Unreal Engine 5. Importar modelos 3D. Esas son tus palabras claves. Son tus primeros escalones. Para comenzar tu búsqueda. Y para poder empezar a meterte en este mundo. Entonces ya tenemos. Porfolio. Redes sociales. Mostrar lo que queremos. De lo que estamos buscando. El proceso. Si no sabes de qué estamos hablando. De qué empezar a buscar en internet. Para entender por dónde tenemos que ir. Otro tema. Un silencio. Hacemos acá. Estudiar. Vos tenés que dedicarle mucho tiempo. Esto no te podés hacer profesional de un día para el otro. Tenés que estudiar esas keywords que te dije antes. Que vas a buscar en YouTube. Y si esto realmente te gusta. Te vas a encontrar que solo estás estudiando todo eso. Y si no te gusta. Es imposible que logres estudiar lo que necesitas estudiar. Para empezar a trabajar de esto. Así que solito te vas a dar cuenta. Solito. Te vas a dar cuenta si esto te gusta. Si esto es para vos. ¿Dónde vas a sacar ese contenido para estudiar? Bueno. Con las keywords que te dije antes en YouTube. YouTube está lleno. El problema de YouTube es que está tan lleno que vos no sabés qué mirar. Entonces no sabés si de los 50. Vos pones modelado retopología y modelado 3D. Y salen 50.000 videos. ¿Y cuál mirás de los 50.000? Tenés que elegir alguno. ¿Mirás a quien tiene mayor visualización? No. Porque el que tiene mayor visualización es el que le hicieron un mayor clic. Porque tiene un título interesante. O porque tiene una miniatura interesante. Entonces vos tenés que entrar a páginas donde haya cursos de 3D. La mayoría están en inglés. Ese es el gran problema. Pero en esas páginas de cursos de 3D vos empezás a conocer los creadores de estos cursos de 3D. Por ejemplo. Tenemos. Vamos a poner curso modelado 3D. Curso modelado 3D. Vamos a Domestika. Da Vinci Educación. Que es una escuela acá en Argentina. Udemy. Vos no sabés en cuál entrar. Comúnmente yo entraría cuando veo un curso de una imagen de un modelo 3D muy linda. La primera cosa que quiero hacer es entrar y picar ahí. Si pongo curso modelado 3D en ZBrush. Veo este, picaría en este. Veo este, picaría en este. Veo este, picaría en todo. Pongo YouTube. A ver qué salen los videos de YouTube. Vamos a Video YouTube. Vamos a copiar el título. Curso modelado 3D en ZBrush. Curso gratuito de ZBrush. Escultura digital. Y hay un dinosaurio. Acá hay una mini tortuga. Curso modelado 3D en ZBrush. Y parece que tiene una lista de 18 videos. ¿Y cuál miro? Bueno, no sabés cuál mirar. Ahí está el gran problema. Donde vos decís. Me voy a una escuela a estudiar. Miro. Me pago un curso de esos que veo en internet. Pero, ¿qué curso? Porque estamos en la misma. No es YouTube. Lo veo en un curso que parece una página profesional. ¿Y cuáles son las que están buenas? Bueno. Las que están buenas son, a mi entender, ¿no? Este tipo de cursos. Mira. Puede ser, por ejemplo. The Gnomon Workshop. The Chinomon Workshop. The Gnomon Workshop. Esta es una de las más antiguas. Es una de las que más contenido tienen. Es una escuela también. Y es una de mis favoritas. Después. En orden de favoritismo. Me gusta Flipped Normals. Flipped Normals también contiene mucha cantidad. Y yo, por ejemplo, pongo acá arriba ZBrush. Y salen todos los cursos que tienen de ZBrush. O de modelado. Empiezan a aparecer por el tema del algoritmo. Lo mismo hago en Gnomon Workshop. Después tenemos páginas como ArtStation Tutorials. En estas tutoriales tenemos mucho hecho por usuarios. Porque Gnomon Workshop y Gnomon Workshop son empresas que se dedican a esto. Hace muchos años. Dan cursos. Son escuela. Y largan estos cursos donde contratan artistas muy pro. Muy pro. Para que hagan el curso online y venderlos. Son cursos que salen carísimos. Carísimos. Y en dólares. Después ya ArtStation lo que le permite al artista. Es crear unos tutos y ponerlos a la venta. Son más cortos comúnmente. No son tan profundos como Workshop. Pero son un poco más accesibles. Hay precios de un dólar, cinco dólares, diez dólares. Y quizás te sirva para aprender a pequeños procesos. Pequeñas partecitas. Yo evitaría. Me parece que hay buenos cursos. Pero ya estas páginas donde además de 3D te enseñan a hacer macramé, corte y confección. Con cómo soldar una silla. Y que incluyen un montón de actividades que no son específicas de la materia. Entonces yo ya. Pasa que estas páginas son las que le dan la oportunidad a los artistas independientes de tratar de poner un trabajo. Sin tener que ser un súper profesional que te venga a buscar nomás Workshop para contratarte. O sea vos lo podés poner acá. Algún que otro hay. Udemy. El anterior era, perdón, Domestika. Entonces tenemos. En orden Workshop. Genome Workshop. Flipped Normals. Los tutoriales de ArtStation. Domestika. Udemy. Udemy tiene buenos tutos. Usted también. Es como ArtStation. A medio carile. 9 dólares, 10 dólares. Todas estas páginas. Si ustedes ponen en, por ejemplo, en YouTube. Genome. Genome Workshop Tutorial. Que ya se encuentren en algo gratis. La manera de fijarse si algo está gratis es filtrar por tamaño de video. Duración. Más de 20 minutos. Si es más de 20 minutos seguro es un tutorial. Bueno, acá tenemos un par que podríamos ir y mirar. No, no voy a mirar cuál es cuál. Ese es el problema que van a tener ustedes. Van a tener que mirar uno por uno. Y ver si eso funciona o no. Porque además vos podés estar viendo algo que no es de No More Workshop. Porque este es de Disalmo. Disalmo. Claudio Abraham. Este es conocido acá en Argentina. Pero que está el video ahí en primera plana. Tiene mil visualizaciones. Y qué sabe si el tipo es profesional y es bueno. Claudito o cualquier otro. Vos me mirás un video mío. Y si no me conoces. No sabes si lo que te voy a mostrar durante 30 minutos es la posta. Es lo que va. O soy un fantasma que hace cualquier cosa. Ese es el problema con el que se enfrentan todos los que buscan por su cuenta en internet. En cambio. Si vos vas al canal de No More Workshop. Vas a videos. Y te fijás. Si hay algo gratis. Casi nada va a haber gratis. Hacés lo mismo con Fliped Normals. Pone Fliped Normals. En YouTube. Tutorial. Entrás a su página. Videos. Full Workflow. How to create full character in 3D. Workflow Explained. Esto es gratis. Entonces. Vamos con este. Y miramos. ¿Por qué? ¿Por qué confío en que voy a fumarme 46 minutos de esto? ¿Por qué Fliped Normals? Y yo Fliped Normals ya lo recomendé como segunda página. ¿Sí? Entonces. Si ustedes conocen las páginas. Donde seguro hay un contenido profesional. Pero no pueden pagarlo. Lo buscan en internet. Y seguramente algo van a empezar a encontrar. Van a hacer búsquedas por nombre de páginas profesionales. Que se dedican a la enseñanza del 3D. Después. Hay muchos más recursos. Y como el conocimiento debería ser gratuito. Y YouTube democratiza esa forma de distribuir esa información. Si tiene algo derecho a autor. Lo borran. Así que todo lo que está es gratis. Y con lo que hay en YouTube. Ustedes pueden convertirse en profesionales. En un par de meses. Un par de meses largo. ¿Cuántos meses estoy hablando? Varios. Si van a arrancar en este. Tendrán que estar estudiando durante un año. Todo este pipeline. High poly. Low poly. Textura. Engine. Lo básico de todo en un año. Para empezar a trabajar como junior. Pero. A lo que iba. Que lo que ofrece YouTube. Está y alcanza. Después. Si ustedes quieren ver. Cómo sería cualquiera de estos cursos. La mayoría tiene una intro. En alguno de estos cursos. Si vos entras. Donde podés pispiar un poco. De qué va el curso. Tienen los primeros capítulos gratis. En este tiene el preview gratis. El resto está todo bloqueado. Pero hay otros que tienen todo gratis. Diego. Todo desbloqueado algunos. Y podés ir viendo de cómo va el video. Porque vos querés saber. Si le entendés la voz. Al tipo que está hablando. Porque la mayoría hablan en inglés. Y si te toca un indio. Que habla súper raro en indio el inglés. A mí me resulta muy incómodo. Me resulta pastoso en el oído. Y no puedo prestar atención. Al tutorial. También puede ser que esté mal grabado. Y vos vas a pagar. 500 dólares por algo que después. Supongo que tendrá reembolso. Calculo. Pero si no tenés una opción. Que es CG Persia. ¿A qué vamos con CG Persia? Vos pones cbrash. Y mirá. Te sale curso de Udemy. Curso de Pixelogic. Ah. Otra página buena. Es Pixelogic. Que es la que fabrica Cbrash. En el caso de Cbrash. Querés ver Cbrash. Que está en internet. Está lleno de tutoriales. Genomon Workshop. También tiene. Y ahora qué pasa. Vos entras acá. Y esto te da la posibilidad. De bajarte el tutorial. Que vos lo puedas ver. Y si te agrada. Que lo compres. ¿Sí? Quizás lo estoy diciendo. De una manera un poco más. Sana de lo que es. En realidad esto. Recuerden que. Los artistas. Vivimos de esto. Vivimos de nuestro trabajo. Entonces si ustedes tienen algo. Que les es útil. Que lo pueden bajar. Que lo pueden ver completo. Agradezcan comprando. Ese tutorial que les salvó la vida. Que les hizo conseguir un trabajo. Agradezcan comprando. Porque de eso. Vivimos todos. Explicar que existe esta página. Es parte del proceso. De aprendizaje. De todo este pipeline. Porque tarde o temprano. Lo van a explicar. Lo van a encontrar. Así que esconderlo en este video. No tiene sentido. De todas maneras. Bajar un video. De este tipo de páginas. Con este tipo de links. Es una cosa insoportable. Pueden estar días. Semanas. Así que ustedes verán. Pero si no hay en la página original. Una intro que convenza. Para saber si me quiero gastar 500 dólares. En un tutorial. Vengo a hacer Gepersia. Lo busco. Que seguro está. Intento bajarlo. Al menos unos capítulos. Ver si me agrada. Si lo voy a entender. Si es comprensible. Si me sirve para lo que lo busco. Y voy a la página original. Y me lo compro. Comprenlo. Porque el karma señores. Te persigue. Así que. Eso con respecto a qué estudiar. Dónde encontrarlo. Cómo buscar eso que quiero estudiar. Y encontrar para estudiar. Tema de las escuelas. En todos los países va a haber escuelas de 3D. En todos los países. Una o dos escuelas multimedia 3D. Comúnmente son las más reconocidas. Las tienen que haber escuchado nombrar. En Argentina tenemos por ahora creo que dos. Que es Image Campus. Y la Escuela Da Vinci de Arte. Que van a encontrar ahí cualquier cosa. Buena. Hay de todo. Me refiero a cualquier cosa. Que programación. Diseño 2D. Diseño 3D. ¿Qué tal son? Son geniales. Porque hay gente que no puede estudiar de esta manera. Hay gente que no es autodidacta. Y no logra ser autodidacta. Ser autodidacta es muy complicado. Necesitas un poder de concentración. Tirando alguna enfermedad prácticamente. Y hay otros que necesitan el contacto social. Al hacer preguntas. Y en YouTube vos no tenés eso. Vos tenés una pregunta en YouTube. Que te está trabando. Y la preguntás en una clase de la Da Vinci. En Image Campus. Y te la resuelves. Y puede el docente. Al instante. Si a vos te agarra esa misma pregunta. Que te traba en YouTube. Y podés estar 3 días. Tratando de encontrar la respuesta en YouTube. Porque no tenés a quien preguntarle. Por eso siempre tengan en redes sociales. Gente profesional. A la cual seguir. Y a la cual le puedan hacer preguntas. Comúnmente eso. Bueno. Cuando hacen preguntas. Los primeros días. La persona te atiende perfectamente. A la semana que le estás haciendo preguntas. Ya te bloquea. Así que bueno. ¿Qué va a hacer? Algunos dirán que no. Pero el que dice que no. Te atiende una semana después. Así que así es la vida. Porque todos estamos trabajando. Todos estamos muy ocupados. Y tener a alguien que gratuitamente. Te esté preguntando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Abusa de tu generosidad. Y de tu buena predisposición. Entonces vas a terminar bloqueado. No hagas eso. Entonces las escuelas. Las escuelas funcionan. Pero funcionan de esta manera. Vos vas a salir de una escuela. No siendo un profesional. Ni siquiera vas a ser un junior. Porque si vos no sabes nada. Y vas a una escuela. Es un curso de cuatro meses. Que así te lo vende. Para que no te espantes. Vos en cuatro meses no aprendés nada. Lo que aprendés son los escalones. Para saber qué buscar en internet. Eso es para lo que funciona una escuela de 3D. Me lo pueden discutir el que me lo quiera discutir. Porque trabajé años en escuelas de ese tipo. ¿Qué son? Que se hicieron como escalones. Vas al curso. El primer mes ves. Vas a un curso de modelado. Porque no hay un curso de todo. Hay un curso para modelado. Un curso para cibre. Hay un curso para textura. Un curso para... En cada curso ves el proceso. Y no sales hecho un profesional. Sino que ves cómo usar las herramientas de la aplicación. Cómo hacerlo en un modelo 3D. Cómo aplicarlo en un modelo 3D. Cómo hacer para que se vea bien. Bla, bla, bla. Y termina el curso. Y vos con eso no haces nada. No vas a buscar trabajo en ningún lado. Lo que sí te sirvió es para buscar en internet. Mucho más detalladamente que como te expliqué yo hace un rato. Qué cosas buscar. Y qué necesitaste aprender. Qué dudas te quedaron. Dónde querés profundizar de ese curso que viste. Entonces es el escalón. Los cursos. Las escuelas son el escalón para introducirte al mundo. De la búsqueda de tu propio autoestudio. De tu propia manera autodidacta de aprender. Te puede tocar un curso de 3 años. Que comúnmente lo llaman cursos multimedia. Donde ves de todo un poco. O la carrera de no sé cuánto. Trabajador de la industria de videojuegos. Donde ya en 3 años es un proceso más largo. Donde ves más detalladamente algunas cosas. Pero donde los 3 años van a necesitar de tu estudio lateral. O sea que vos vas 2 veces por semana a tu escuela. Vas a ir viendo más detalladamente y en profundidad algunos temas. Pero que esos 3 años te sirvan de algo. Va a requerir que durante los 3 años. Vos estés buscando constantemente información extra en YouTube. O en algún otro curso. Para reforzar lo que estás viendo en 2 semanas. Porque vos no te vas a hacer profesional por estar 3 años. Porque no va 3 años. Vas 2 veces por semana. Como mucho. Entonces. Hacé los cálculos de cuántos días son. Cuántas horas son. Porque encima que vas. Vas 2 horas. 3 horas. 4 horas. Hacé el cálculo. Si vos necesitas como 10.000 horas. Para más o menos ser un junior. O un profesional. ¿Cuántas horas estás haciendo ahí durante 3 años? Entonces. Eso también es un escalón para introducirte un poco más profundo. Pero es lo que tenés si vos no podés ser autodidacta. Si vos todo esto que te estoy explicando. Ya te dio un colapso mental en el minuto 5. Vos la única que te queda es ir a una de esas escuelas. Donde te van a sentar. Y te van a dar en bandeja. Por dónde tenés que arrancar. Pero eso son las escuelas. Un lugar que te dicen por dónde tenés que arrancar. El camino lo transitás vos. Lo tenés que hacer vos por tu cuenta. Dándote tus propios golpes. Obteniendo tus propias satisfacciones. Empezando a buscar tus propios trabajos. Casi nadie sale trabajando de una escuela. Salvo que el alumno haya caído bien con el docente. Y ese docente comúnmente. Todos los docentes somos profesionales en la industria. Que siempre sabemos quién anda necesitando y quién no. Y ese alumno le ha caído bien. Vio que los trabajos son buenos. Lo ve como constancia. Y bueno. Ahí capaz. Te conseguís un trabajo. Tus primeros trabajos. Yo he hecho mucho de eso. De esa manera. Ahora. ¿Qué pasa? También he visto un montón de gente. Alumnos míos. Ex-alumnos míos. A los que los he enganchado en algún pequeño trabajo. Para ver cómo funciona. Y donde después lo han hecho o no lo han hecho. Pero no les veo una continuidad. No veo sus porfolios. No veo sus trabajos puestos online. Y eso es que los tengo de contacto en todos lados. Y yo no veo que constantemente estén poniendo cosas nuevas de 3D. Cosa que yo sí hago. Porque vivo de eso. Entonces digo. Esta gente no se está dedicando a esto. Ha hecho un curso al pedo. No lo está utilizando. Encontró otra vocación. Otra beta económica. Y bueno. ¿Qué pasa? Mantenerse en esto solo es posible si te gusta. Y vos lo tenés adentro si te gusta. Si vos ya lo tenés adentro. Todo esto que te estoy diciendo ya casi que ni te sirve. Porque ya lo hiciste todo. Ya buscaste en internet. Ya sabes cuáles son las escuelas. Ya sabes más o menos cómo modelar. Lo que tenés es el trasero lleno de preguntas. Lleno de preguntas de pipeline. De cómo es este proceso. Porque si esto es así. Yo lo vi. Vi 14 tutoriales. Pero sigo sin entender. Eso es lo que vos tenés en este momento. Eso es el camino correcto. Vos estás ahí. Vos ya estás. Estás en el jugo. Estás en el guiso. Tenés que ir nadando. Te viendo. Contactando a gente. Seguir buscando. En algún momento lo vas a lograr. Lo vas a necesitar tiempo y dedicación. Tiempo y dedicación. Vamos a algunos casos prácticos. He tenido alumnos que han logrado esta experiencia de conseguir trabajo. No habiendo conocido nada del 3D. Habiendo ido. En mi caso voy a hablar de los alumnos que conocían las escuelas Da Vinci e Image Campus. Me han tenido de docente. No voy a dar los nombres. Y hoy por hoy hay gente que está trabajando afuera. En Europa. Se han mudado a Estados Unidos. Otros están trabajando en Europa, en Inglaterra, en United Kingdom. Los han agarrado de jóvenes, con ganas de mudarse y con algo de experiencia. Pero lo importante fue que me tuvieron a mí que les pude dar ese kickoff, esa patada inicial. Para que no se frustren con el 3D. Porque esa es otra. Te toca un docente que es un papanata. Y a vos las pocas ganas o las dudas que tenías sobre 3D te las terminas de quitar todas. Y empezás a pensar en estudiar, no sé, jardinería. Porque tuviste un mal docente. Yo por suerte pude influir en algunas vidas con la manera de expresar mi 3D. Es algo que ellos ya tenían adentro. Si no, por más que yo quiera influir, no voy a influir un pito. Y hoy por hoy están trabajando como profesionales. ¿Cuánto tiempo les llevó? Asombrosamente pocos años. Un ejemplo de alumnos que han salido de ahí. Yo estaba trabajando en un videojuego en ese momento. Bueno, también estaba dando clases en la Da Vinci. Y de todo el alumnado que yo tenía, hacía falta una persona. Y yo en mi cabeza iba buscando. Y mi jefe me decía, necesito a alguien que haga esto y esto y esto. Bueno, llamamos a alguien, una ex alumno mía, pero ya había terminado el curso. Empezó a trabajar y le iba más o menos bien. Era un junior, apenas sabía lo que hacía. Nosotros le explicamos mucho. Eso de nosotros le explicamos mucho en un trabajo. Cuando sos junior es como comprarte 10 tutoriales de 500 dólares cada uno. No hay nada mejor para vos. Iniciar teniendo un grupo de profesionales diciéndote cómo se hacen las cosas. No te puede pasar nada mejor en la vida. Y bueno, lo tuvimos con nosotros trabajando. Y después él, como ya estaba en este mundillo, empezó a conocer y a conocer. Dijo, a mí me gusta más por este lado, que es por el lado de las texturas. Y en ese momento había un programa que había salido hace poco, que era el Designer, del Substance Designer. Y se dedicó a eso. Terminamos el proyecto, él siguió practicando sus cositas. Y lo que hizo fue abrir su ArtStation, su portfolio. Y en su ArtStation empezó a publicar lo que a él sí le estaba gustando. Lo que lo llenaba, lo completaba, le daba amor. Que era hacer texturas. O lo que encontró más fácil de hacer. Esa es otra. Y las empezó a poner en ArtStation. Y la gente empezó a verla. Y un día le llegó una propuesta de trabajo, un mensaje que te lleva un montón. Esto del tiempo. Algunas son una porroquería y otras están buenas. Bueno, cuestión. Hoy está trabajando en Estados Unidos. Ya pasó por Europa, ahora está en Estados Unidos. Es un chico joven, sin mucha familia de la que dependa de él. Así que anda, puede viajar por todos lados. Y se puede dar ese gusto. Así que bien por vos. Ya sabés quién sos. No te voy a nombrar. Otro caso. Hay un caso muy conocido que de alguien un día nos contó cómo se encerró durante, no sé, que fue 15 días, un mes o lo que sea, en la habitación. Y la madre le llevaba la comida a la puerta. Si es verdad, es como ver el relato. Y que dijo, no voy a salir de acá hasta aprender lo que tengo que aprender. Y abrió la puerta, iba a hacer sus necesidades, comía y seguía. Y no salió durante no sé cuánto tiempo. Tampoco voy a dar el nombre, pero todos en la industria lo conocemos. Y hoy es uno, uno de los escultores más prolíferos de nuestro país. Y modelador 3D que ha trabajado en grandes estudios acá en Argentina. Y que también ahora está empezando a trabajar para afuera y en dólares, como corresponde, ¿no? Aprendió Cibras y entró con eso al mercado. Porque también es otra. Vos podés entrar, sí saber todo el proceso. Vos podés entrar sabiendo solo hacer modelos high poly. Entonces la empresa dice, mirá, necesitamos gente que haga el high poly y ya tenemos que ganar la retopología. Bueno, eso sirve. Entonces vos podés iniciar con algo que te guste y después aprende el proceso completo. Como hice yo, a mí siempre me gustó el modelado. Después vino el modelado high poly. Y después vino, bueno, ni siquiera existía Cibras cuando yo hacía esta cosa. Así que, ¿sabés lo que era hacer un modelo high poly? Esa es otra historia. La persona que se quedó encerrada en la habitación y la madre le pasaba la comida. Y hoy es un gran artista, muy bueno y que cobra bien. Después tenemos casos de éxitos en la escultura digital. Pero como esto no es para escultura digital, un saludito para Dani Bell. No te vamos a trabajar en este video, Dani. Quizás en otro. Bueno, mucho más no hay como tópico sobre el asunto. Voy a revisar casos prácticos, estudios, low poly, redes sociales, porfolio. Y básicamente es eso. Trabajo hace 15 años en esta industria. He trabajado con miles de procesos, cientos de personas. Mi apodo es CARA y esto es Estamos Tácticos.